Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo van mis brothers? Espero se encuentren muy, pero que muy bien. Bueno mi gente, el día de hoy estamos aquí en la mazmorra de SIL, ubicados más exactamente en la posición Menos 73, menos 69, una zona requerida para abrirle 180 o más Entonces parceros, pues cabe recalcar que es la primera vez que vengo a esta mazmorra, ya la pasé Ya vi los hechizos que botan nuestros enemigos, estos monstruos que están aquí Y pues les iré explicando, voy a ponerles un video, pensaba mostrarles una parte de cada sala Pero se me haría eterno el video y la idea es que pues ustedes puedan apreciarlo de la mejor manera Les voy a poner aquí, van a estar viendo las imágenes de la primera, segunda, tercera y cuarta sala Para que ustedes aprecien cuáles van a ser los monstruos con los que nos vamos a enfrentar en estas salas Y ya seguiremos con el video de la sala final, cómo vamos a matar a SIL, cuáles son los hechizos de los monstruos Cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, sus fortalezas Y pues realmente yo pensaba que esta mazmorra iba a ser difícil, iba a ser más complicada Muchos me decían, no, eso va a ser difícil, no sé qué, bla, bla, bla Pero no me pareció, no me pareció que fuera difícil De pronto si fuéramos niveles un poco más bajos, sí nos costaría Pero el resto me pareció muy, que muy, muy sencillo Parceros, ¿cuáles son los requisitos para llegar a esta mazmorra? Para los que se preguntan, ¿dónde estás Pucstar? Bueno, esta mazmorra se encuentra aquí en Frigos, esto creo que es Frigos 2 ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llegar a esta mazmorra? Primero debemos pasar la mazmorra del Jalamuto Real Muy fácil, la tengo aquí en mi canal, para los que no saben cómo pasarlas Acá se las dejo para que observen cómo se pasa Luego tenemos Morsaguino Real También es muy, muy, pero que muy fácil Próximamente les traeré la guía de esta Mazmorra, bueno, de todas las mazmorras, porque no las tengo Bueno, seguimos después de Morsam Pasamos a Roca Negra Es una mazmorra sencilla Tiene una que otra cosita para vulnerabilidades que tienen los monstruos Los jefes En cada una de estas mazmorras todos tienen vulnerabilidad Menos en esta de Sil Entonces esto lo hace más sencillo Después de eso seguimos con la mazmorra de Bueno, de lágrima Que es la mazmorra esta de El Obsidian Tri Y después tenemos que hacer la mazmorra del Helifux Y después de esas Después de pasar todas estas Llegaremos aquí a la mazmorra de Sil Entonces pues va a ser muy sencillo Y pues los dejo con el video mi gente Nos vemos Bueno parceros, ya estamos aquí en lo que es la sala final Parceros, bueno Vamos a empezar con las razas Y cuáles son las razas que vamos a utilizar Para pasar esta mazmorra más rápido Indispensable es tener un panda Que posicione, como ustedes pueden apreciar Y si tiene una buena iniciativa Muchísimo mejor Ya que si algún aliado termina en un glifo Lo puede mover Entonces es recomendadísimo También llevar un Anutrof Para que haga lo que está haciendo exactamente este Anutrof Quitar PMs Para que tengamos un mejor posicionamiento En el mapa ¿Cuál es la idea? Que matemos al Sil de primero También tenemos que llevar un personaje de curas Importante pues Esos personajes bajan muchísima vitalidad Y un personaje que baje mucho Como un Yopuka Bueno La gran mayoría de los personajes bajan muy bien Pero un Yopuka para que matemos esto rápido Fundamental O un Sobal también Para que nos permita terminar mucho más rápido el combate Y un Feca para que de escudos Como es mi caso Y tenemos un ataque a distancia amplio O un Okra Bueno mi gente ¿Cuál es lo ideal? Matar al Sil de primero ¿Por qué? Porque el Sil cuando empieza el combate Lanza un hechizo Que es este hechizo que hace que Cuando empezamos nosotros el turno Pongamos un glifo de estos blancos Y si nosotros terminamos el turno O finalizamos el turno en esta casilla Nos morimos Chacalaca Hasta ahí fue Entonces ahí tenemos que tener muchísimo cuidado Donde nos posicionamos Donde vamos a estar Por eso no es tan aconsejable Que vayan grupos tan amplios Porque no van a tener espacio Donde quedarse Entonces Lo más recomendado es un grupo de 6 4 Porque de 8 Va a ser muy difícil No digo que sea imposible Pero sí va a ser un poco más complicado Bueno mi gente Vamos a hablar respecto a los monstruos Sil En especial Sil Vamos a ver las Bueno ya vimos el hechizo que envía ¿Qué ataques tiene Sil? Atrae En este caso atrae Ahí van a poder apreciar Que le pega a mi amistadía La atrae Entonces por eso es importante Que tengamos hechizos como liberación Que nos podamos desplacar Porque si no lo matamos de primero Él nos va a estar atrayendo Y si no podemos desplacarnos Nos van a matar Si terminamos en un glifo de estos Por eso es importante que lo matemos Bueno Este Sil Tiene alrededor de Es 8900 A 13000 en vitalidad Tiene 15 PA 6 PM Tiene resistencias De 9 en tierra 17 a aire 15 en fuego 5 agua Y 45 en neutrales Y también invoca Una aragna Bueno Tiene un nombre diferente Esta aragna Se llama Se llama Se llama Perdón 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 Se me perdió el nombre Es por aragna Importante que también La matemos O sea Matemos el Sil Aquí se muere el Sil Prácticamente solo Como la El El timador Puso sus respectivas bombas Prácticamente el Sil Acá se muere solo Ya ustedes van a apreciar Como se muere solo Bueno Vamos con el otro personaje Este Con el otro enemigo Que es Cortinaria Es este Es este que tiene Acá un Sombrerito azul Este tiene alrededor de 4500 en vitalidad A 5000 Tenemos que tener Cierto cuidado Con este personaje Cuando lo ataquemos Yo les recomiendo Que lo dejen Como de tercero De cuarto Para que lo maten Dependiendo pues Como se vaya Empleando el combate A mi me sirvió Muchísimo dejarlo Ahí vivo Porque ya Bueno ya verán Lo que pasa Ya verán Lo que pasa En el combate Aquí el Anutroph La va a embarrar La va a embarrar Vean lo que hace El Anutroph Bueno aquí lo que hace Es quitar peas Quitar peas Normal Normal Ah no Acá no es Pero ya les digo Donde es Donde es que la embarrarra El Anutroph Bueno Vamos con la cortina La cortina Perdón La cortina Bueno como les decía No le podemos pegar Ataques con hechizos Porque Bueno aquí El timador La embarró Porque le pegó Una patada Dejó a la panda En el glifo Aquí Crucial Vean lo que pasa Cuando empieza El turno de la panda Se va a morir Vean Se murió la panda Perdón Perdón Bueno aquí Yo le hubiera podido Dar con horno Y salvar a la panda Pero ni siquiera Caí en cuenta De eso Simplemente pasé Y empezó el turno De la panda Y se murió Puncha calata Se murió ahí Y aquí Aquí es donde La termina De embarrar El anutrof Quita PM Normal Y pues seguramente Se le ocurrió La gran idea De dar júbilo Y nos dejó Sin PM A todos El timador Murió Bueno ese era El mismo personaje Tomás Muchísimas gracias Parcero Porque me ayudó A pasar la mazmorra Y a mis otros amigos Que me ayudaron A llegar hasta la final Excelente Muchas gracias Parceros Bueno aquí se murió El timador Ahora yo empecé A invocar Dije bueno Me voy a poner En árbol A ver si de pronto De pronto me salvo Pero no También me morí Aquí el anutrof Decide mejor Terminar con su vida Abandonar Yo me teletransporté Y le pegué a cortina Como ven Como pudieron apreciar Cuando le pegan a cortina Nos teletransporta A la casilla inicial Donde empezamos El turno Donde empezamos el combate Mejor dicho Ven Pueden apreciar Entonces tiene Yo le empecé a pegar Para alejarlos Para alejar Para alejar a los demás Ya cuando los tenía cercos Le pegaba a la cortina Y se Se iban Se alejaban todos Entonces Es una Excelente estrategia Si se está jugando solo Y tienen los personajes cerca Pueden hacer esta estrategia ¿Listo? ¿Cuál es la única manera De que puedan matar A la A la cortina Sin que se teletransporten? Serían con golpes Con armas Cualquier golpe con armas Sea cuerpo a cuerpo O sea a distancia Nos va a permitir Bajarle vitalidad Muy bien O podemos pegarle Desde lejos Si estamos en la En la misma casilla Bueno ¿Qué más les explico? Este Cuando nos atacan Cuando nos ataca La cortina Nos va a dar Incurables Daños incurables Nos va a dejar Con cien Menos cien En curas Entonces tenemos que tener Muchísimo Muchísimo cuidado Con esta Pega alrededor De unos doscientos Cincuenta Unos trescientos Con daños de fuego Y ya Eso sería como Lo más relevante De este personaje Tiene Menos Resistencias A fuego Entonces Los personajes De fuego Muy bien ahí Bueno Seguiríamos Con lo que sería La Dramanita Que es La La de La del sombrerito Rojo Esta Lo que hace Es darnos Un veneno Y baja Alrededor de Ciento veinte Puntos de vitalidad Por cada PA que gastemos Entonces también O sea Matar a Sil Y después matar A la A la A la Dramanita Que también es Muy peligrosa Y también Cura Entonces tenemos que Tener ahí Mucho mucho cuidado Pega alrededor De unos trescientos Aproximadamente Con daños de aire Para que lo tengan ahí Ahí en cuenta Parceros Luego seguiríamos Con la galerina Ah bueno Esta Dramanita Tiene menos Resistencias A tierra Entonces Ahí Bien bien Por eso Seguiríamos Con la galerina La galerina Esta lo que hace Es robarnos Bueno Pega con agua Y nos baja alrededor De unos trescientos Pega en diagonal Roba Roba Dice Robo de tierra De cuatrocientos A quinientos Cuerpo a cuerpo Y cura Entre quinientos Puntos de vitalidad A un aliado A cinco casillas O menos Entonces ahí Para que lo tengan Presente Vamos con Hongarado Esta tiene menos Resistencias Menos resistencias A agilidad Y Ah no El Hongarado Que es este Este que ya Es el último Que queda Y vio El Hongarado Este tiene menos Resistencias A agilidad Y los hechizos Que él Utiliza Esperen Ya los estoy Buscando Estoy leyendo Esto en un foro Parceros Por si se quieren Informar un poco Mejor Se los voy a dejar Acá en la descripción Para que vayan Y lo aprecien Bueno este dice Todos los enemigos Este nos quita Este nos quita Placaje Nos quita esquivas Nos deja menos 100 En esquivas Y da 100 En placaje A los aliados Da 100 En daños A los aliados Que lo rodean Por dos turnos Este pues no Bueno Por lo general Siempre se mantiene Alejado Entonces este Si lo pueden dejar De último Se los recomiendo Que lo maten De último Luego seguimos Con el corrosive Que es el que parece Un árbol Este tiene alrededor De 500 de vitalidad A 600 Voy a pausar aquí El video Para comentarles bien Bueno Este tiene menos resistencias A lo que sería agua Y invoca Un yuyo Yuyo Que se llama La invocación Que él hace Que es como Una ramita chiquitica Esta Esa 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 cosa que invoca Ese yuyo Tenemos que tener Mucho cuidado De no pegarle Porque si le pegamos Nos va a bajar Daños a todos Entre más le peguemos Más daños va a causar Entonces es mejor Que no lo toquen Dejenlo por ahí Quietico No le vayan a hacer Daño a esa invocación Este tiene un ataque El corrosive Tiene un ataque De 200 a 300 Más o menos Y se da Un bot sobre él mismo Que dura Alrededor de un turno Y se da 100 En daños Por cada golpe Recibido con arma Aquí tengo La información De yuyo Dice ataque de tierra A todo el mapa En relación Al porcentaje De bebida Que le falte Entonces entre más Le pegamos Nos pega a todos En todo el mapa Ataque de aire A todo el mapa En la misma reacción Al porcentaje De bebida Del NQ Y ataque de agua A todo el mapa Bueno este prácticamente Cualquier ataque Que le pegamos Nos va a pegar Nos va a partir Entonces tengamos Muchísimo Pucha Perdón Se me lengua la traba Muchísimo cuidado Con este personaje Y bueno pues Estos serían Todos los personajes Que tenemos Para que ustedes Vean cuáles son Sus resistencias Cuáles son sus debilidades La galerina Que me faltó decirles Cuál es la debilidad Esta es la debilidad En fuego O sea lo que es Cortinaria Y la galerina Tienen menos resistencias A fuego Listo parceros Entonces pues Eso es todo La verdad La mazmorra me pareció Sencilla No me pareció Tan complicada Aquí obtuvimos Unos recursos Que no son Tan costosos O sea Ahí les podemos sacar Alguito de camas Pero pues No es mucho Listo mi gente Pues espero les haya gustado Les haya sido de utilidad Próximamente pues Les traeré más guías De esas mazmorras De frigos Vamos a pasar Todo frigos nuevamente Y pues Ya No sería absolutamente Nada más parceros Espero les guste Y nos veremos En una próxima ocasión Adiós